O sea, Jesucristo no murió en ningún otro día, sino en el día en que estaba designado, en el día que Dios había determinado, que había mostrado de antemano más bien, con sus fiestas, con su calendario. Pero no solo murió, la Escritura hace énfasis en algo que nosotros a veces pasamos por alto. Fue sepultado. Y a veces nos perdemos de estos detalles. Hay personas que dicen, yo muero a esto, pero no lo sepultan. ¿Por qué? Porque quieren saltar a la resurrección. Sí, la resurrección está, pero hay que pasar por la sepultura. Entonces a veces Dios te va a pedir cosas o tú vas a darte cuenta de cosas que no te convienen y a las cuales debes morir y vas a estar, ya, ya puedes resucitar. No solo es que muera, debe ser sepultado para que pueda haber resurrección. Entonces te va a pedir cosas. No solo es que me ha obligatorio paraatto.